Quiero añadir un par de datos más, sobre todo en especial para mis amigos y guerrilleros de Alberto Ganosa, del comandante Guerrilleros Inmortales y Vencedores. Algunos datos más para que tengáis más seguridad en la lucha y para que sepáis, como he dicho en vídeos anteriores, por qué tan masivamente tengo tanta gente en oposición. Bueno, porque en realidad en internet, de momento, soy el más perseguido del planeta. O sea, al ser el más plagiado de muchas, cada vez más gente, es por miedo. O sea, cuando hay un personaje que va a pegar palo, pero fuerte, entonces de todos los ángulos viene el miedo. Los perros ladran por miedo, pero cada vez más fuertes, masivamente, cada vez salen más por miedo. Porque si yo fuera una persona vulgar, como otro cualquiera, pues nadie plagia a un idiota que sale diciendo alguna cosa. Nadie, apenas, ¿para qué? Hay muchos criminales por ahí, asesinos, sádicos, monstruos, demoníacos. Nadie los plagia. No son peligrosos. Yo sí lo soy. ¿Pero para quién soy peligroso? Para estos satanistas y sus organizaciones. Me las voy a llevar de un plumazo a todas, sacando los descubrimientos por delante. Voy a contar unos detalles más, para que tengáis ya en mente. ¿Por qué tanta intensidad en plagiarme día, 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 de todos los ángulos? Voy a dar algunos datos, para que tengáis ya en el puzzle más piezas. Se vaya formando una cara. Mirad, la cueva de Hércules, y la mesa de Salomón, y el robot hecho por Salomón. O sea, a Salomón, Dios le dio una sabiduría como un ángel. Súper sabiduría. Era más avanzado por miles de años que el más sabio de la Tierra, o el más científico de la NASA. Bueno, pues, Salomón construyó un robot indestructible, para que protegiera la mesa de Salomón, o el cronovisor de Salomón. Entonces, ese robot no se puede destruir, no se osida, no se estropea, está cargado de por vida, siempre. Cuando, por ejemplo, si leen la historia de España, en el año 711, pues cuando el rey Rodrigo imprudentemente rompió los candados y entró por la puerta a la cueva de Hércules, había una maldición. Y se cumplió. Primero, la maldición consistía en que si alguien entraba y no ponía un candado, porque cada rey nuevo, o sea, ponía un candado, 40 años después venía el hijo, quien sea, ponía otro rey, otro candado y otro rey, solo tenía que poner candados. No tenía que entrar. Esa puerta siempre sellada. Y cuando llegara el tiempo que ha llegado ya, se tenían que quitar todos los candados, además tenía en Toledo, creo que todavía aparecerán las llaves de los candados. Y entonces, el rey Rodrigo se apresuró y no esperó más buscar los candados. Antiguamente, en la Edad Media, en el año 711, no tenían archivo ni caja fuerte, nada. Y cogió y amartillado rompió todos los candados por la curiosidad de ver si había tesoros, sabía que había allí. Que no entraba nadie, culturas como romanos, griegos, judíos, árabes, nadie entraba, le daba miedo todo. Respetaban la cueva de Hércules. Entonces, el rey Rodrigo entró y primero, había un robot ileai, inoxidable, que tenía la facultad de destruir cualquiera que entrara. Le decía quien sea. Pero está programado ese robot para oír la voz, como antiguamente los discos en Norteamérica, los años 30, la voz de su amo. O sea, está programado para ir la voz de los reyes, que están elegidos, cogidos, para entrar en la cueva. Otro ya no. Entonces, cuando entró Rodrigo, el robot gigantesco metálico, con ojos rojos, una potencia, daba miedo. Y entonces iba a destruir a todos. Y con miedo a todos, huyendo, corriendo, le dijo el rey Rodrigo, a todos aterrados, que no iban a tocar nada, no iban a hacer nada, no se iban a llevar nada. Solamente mirar. Y el robot se quedó todos mirándolos, todos temblando. Y el rey Rodrigo entró, miró allí, vio la mesa de Salomón, incluso vio un pequeño ordenador. La gente entonces no podía escribir un ordenador. Dice que vio un objeto metálico, se extendió y vio figuras, como una película, que salían a caballos árabes. Y entonces era la maldición. La invasión a España era la maldición. Y entonces dejó allí todo. Y el robot, en el momento que salieron, empezó sus funciones para aterrorizar a todo el mundo. Salían huyendo todos. En resumidas cuentas, semanas después, España fue invadida por 700 años, por árabes. El robot está programado para oír la voz de la persona escogida. Oyó la voz de Rodrigo, que era el rey de turno, y oirá mi voz. O sea, que me obedecerá. Un robot que puede destruir el planeta. Es indestructible. O sea, tiene una energía y un poder de desintegrar lo que fuera. O sea, sale por Toledo, empezará desintegrando la catedral Toledo entero, las casas, y no hay quien le pueda detener. Aviones, lo que sea, da igual. Tiene una fuerza, energía, un poder que destruye cualquier cosa. Lo desintegra. Hay películas que se han hecho muchas veces de un robot que destruye el planeta. Dos versiones. El Ultimátum a la Tierra, en los años 52, 53, y otra versión, Kino Rives, también. El robot sacado de la cueva de árbol. Ese robot existe. Y eso luego, cuando yo entre, me obedecerá. Claro, intentará atacar. Cualquier movimiento que haga, se mueven por movimiento y calor. De momento que entre alguien, pues ya se mueve el robot y empieza a desintegrar a quien sea. Entonces me obedecerá a mí. El peligro que corre esta gente es que, dominando yo el robot, le puedo mandar que destruya lo que quiera. Y no es una bomba de hidrógeno que ya no funcione ninguna en ningún país del mundo. Ese robot sí funciona. Y si yo le digo, empieza a demoler todo. Y lo demuele todo. Y no le para nadie. Claro, hay unas profecías de los falsos cronicrones, que eran dos de judíos de Toledo, que dicen, unas profecías, de que el día que entre, por tercera y última vez, alguien, un escogido en la cueva de Hércules y entrará, dice, empezará en Toledo una hecatombe que se extenderá por toda la Tierra. Y esa persona que entra en la cueva de Hércules, con control del robot y de la mesa de Solomón, tendrá el dominio del mundo. Pero curiosamente, también en España, está el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es que todas las culturas, los nazis, los vaticanos, los templarios, las sectas satánicas, todo el mundo ha querido encontrarla. Porque la gente piensa que, y como antiguamente los judíos, tenían el Arca y era una potencia invencible con el Arca. El Arca es la fuerza de Dios, el mensajero de Dios, el conducto de Dios para hablar con la gente. Todavía funciona el Arca perfectamente. Tampoco se ha oxidado, es de oro puro, es más potente que mil bombas de hidrógeno. Puede destruir la Tierra el Arca como robot. Y el Arca, tengo yo la potestad de sacarla. Porque cualquier otro extraño que entrara en la gruta donde está el Arca, caía fulminado. Ahí como la película está muy bien hecha, de Steven Spielberg, en busca de la Arca perdida, que los nazis se la llevan, y Dios deja que se lleven el Arca a un lugar de seguridad, a una isla. Y la quieren probar para abrirla, porque dentro están las tablas, la segunda tabla de la ley de Moisés, un jarrito con maná del que comieron los realistas a 40 años, todavía indestructible el maná, y la vara floreciente, todavía con flores, de Aarón, hermano de Moisés. Somos sacerdotes del Arca de la Alianza. Bueno, pues el Arca de la Alianza también, cualquier otra persona extraña se acerca y muere. En la película de Steven Spielberg es muy buena, una idea fantástica, por eso digo, los productores de Hollywood son profetas. Dice que cuando hacen una prueba, los nazis en una isla, y abren el Arca, ya es la trampa. Empieza a salir energía del Arca y los desintegra a todos, a todos. Y solamente queda en la película, claro, Harrison Ford y la muchacha, su amiga, atados, porque le dice Harrison Ford que no abra de ninguna manera los ojos, no vea lo que está pasando, no vea el Arca, no mire. Y el Arca, la energía del Arca, le da vueltas hacia él, pero él prudentemente no quiere mirar, no quiere ver. Y entonces desmuele y desintegra a todos los nazis, no queda ni uno, ni cuerpos. Y a él lo libera. Y entonces el Arca vuelve a cerrarse, y en la película se le llevan a las marcenes misonianos, porque allí había miles de esqueletos de gigantes que mandó destruir la Unesco, y también hay instrumentos antiguos, de miles de años, con microchip, de tumbas antiguas. Pero también hay las profecías del Arca, que el que tenga potestad, como lo tenía Aarón, de entrar una vez al año a hablar con Dios por medio del Arca, el que tenga potestad, dicen las profecías judías, sobre el Arca de la Alianza, tiene control del mundo. O sea, doble. La cueva de Hércules, la mesa de Salomón, del robot, y el Arca de la Alianza. Claro, es lógico que una persona tenga que tener esa autoridad, porque si no nadie podría sacar el Arca jamás. Porque cualquiera que se acercara, pues moría. Y como hoy no hay un pueblo de Israel, como antiguamente que era el pueblo de Dios, con Levitas, con Aarón, no hay nadie. Nadie puede decir de qué tribu es, de qué tribu era, ni uno, ni un judío solo. Pues es obvio que ninguno está en potestad de entrar al Arca de la Alianza, y llevársela o ordenar que se la lleven. Y yo diré quién se la tiene que llevar, cómo, cuándo y dónde. Pero estando yo presente, no pasará nada a nadie. Cuando yo diga lo que hay que hacer con el Arca, lo mismo que el robot cuando yo le diga a quién tiene que entrar, porque será complejo sacar la mesa de Salomón de la cueva de Hércules. ¿A dónde la llevaré? Eso ya lo decidiré yo en su día. Por eso es obvio que mucha gente que ha querido satanistas, nazis, vaticanos, templarios, ocultistas, hasta Eva Perón estuvo, a ver si encontraba el Arca de la Alianza, y los nazis. Heinrich Himmler estuvo en Toledo también, a ver si encontraba. Estuvieron todo el medio mundo. No la encuentran. Y que den gracias a Dios que no la han encontrado. De esta manera terminaron todos mal. Cuando Heinrich Himmler vino a Toledo a buscar el Arca de la Alianza y la Muesa de la Cueva de Hércules, en ese momento empezó el declive de Alemania, perdió la guerra y Himmler se suicidó. Goebbels se suicidó. Todos los nazis de la jerarca Goebbels se suicidó. O sea, terminó un desastre en Alemania, el Tercer Reich impresionante. Hitler huyó con Eva Perón hacia Argentina, y Martin Bormann, Joseph Mengele, Adolf Eichmann, montones. Huyeron todos. Se deshizo Alemania y se dividió a Alemania. Estuvieron décadas por control comunista en la DDR. El meterse e intentar llegar al Arca trae mala suerte. Lo mismo que la Cueva de Hércules. El intentar entrar imprudentemente le costó a España 700 años de esclavitud bajo el dominio árabe. Y hoy en España hay árabes, millones. Quiere decir que en un momento determinado una imprudencia y vuelve a ser España islamista por otros 700 años. El Arca de la Alianza cuando salga, si está descontrolado, eliminará medio mundo o el mundo entero. Da igual. Porque hoy no hay pueblos de Israel. Hoy hay justos escogidos y gente no judíos naturales, judíos espirituales, israelitas espirituales y cristianos genuinos. A ellos no les pasará nada. Y a la gente de corazón noble. Pero el fin del mundo tiene que venir. Y será en relación con el Arca de la Alianza, con la Cueva de Hércules, con la Mesa de Solomón y los gigantes dentro de Roccal. Los gigantes tan protegidos en todo el mundo. Por eso comprendéis por qué Alberto Ganosa tiene que ser un gran monarca. Y por qué es tan perseguido, tan odiado, tanta concentración hacia él en internet, miles de plagiadores por todos sitios. Por el miedo, el miedo de que en un momento determinado tenga ya acceso a estos instrumentos de Dios. Y sea gran monarca, ni Hitler, ni Alejandro Magno, ni Napoleón, ni nadie, ni Stalin, nadie, pudo controlar el mundo. Pero con este poder de Dios, yo sí lo puedo controlar. Ahora, si de momento con tanta persecución, tengo ya gente por todas, guerrilleros cada vez más masivamente, que será cuando sea gran monarca y controle el Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, el Robótico, no me intereso por el mundo. Eso no es mi plan, es revelar estos en el ministerio. El tema principal no es gobierno del mundo, eso está de Dios. Dios es el gobernante único, universal, para la eternidad. Pero el tema profundo de mis trabajos e investigaciones es desbaratar las obras del diablo. Como dicen las Sagradas Escrituras, el tema de Jesucristo al llegar a la Tierra fue, según literalmente en la Sagrada Escritura, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice textualmente el motivo por el cual fue enviado Jesucristo a la Tierra y se transformó en nombre. Para esto, dice, fue manifestado Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo. Entonces, para esto se va a hacer el gran monarca, Alberto de la Nosa, para desbaratar las obras del diablo, completas, y sus organizaciones todas.